Bueno, muy buenos días a toda la comunidad de Prensa Libre de Casanare. El día de hoy pues estamos reunidos acá con el señor alcalde Luis Eduardo Castro, la ingeniera Carolina Cristancho, gerente de Liduri, y la consejera Lizbeth Cedeño que nos está acompañando también, y toda la comunidad de la Plaza Comercial La Herradura, en vista de que desde el día viernes, pues desafortunadamente, se encuentran sin servicio de energía. Esto se da a raíz de pues que se quema el transformador, y hay un transformador que le había prestado a la Plaza Comercial Don Segundo de Bobinados, desafortunadamente también se quema mientras arreglaban el de la Plaza Comercial. Acá ese es el punto principal de hoy, digamos, lo que es una solución que se tiene que dar desde ya a corto plazo, inmediato, pero el Parque La Herradura tiene una cantidad de dificultades muy grande que tenemos nosotros desde el Consejo Municipal y desde la Administración Municipal que cuenta además con toda la voluntad del mundo para trabajar, para darle solución a cada uno de los comerciantes que acá viven al diario. 144 locales, 110 ocupados. Tenemos incalculable, le decía yo ahorita al alcalde, podemos durar toda la tarde diciéndole cuáles son las problemáticas que están viviendo los comerciantes de acá. Entre ellos, subarriendos, personas que tienen los locales subarriendan. Hasta los baños están ocupados desafortunadamente, así que hay una problemática social muy grande. Miren, no cuentan con celaduría en este momento, como si fuera poco estar en la noche sin iluminación, además de eso no tienen celaduría en este momento, no cuentan con agua directa, el cuarto de bombas está absolutamente dañado. El puente del otro módulo se ha caído, casi que se está cayendo, así que es una problemática social que nos ataña a todos nosotros como ciudadanos, desde el Consejo, desde la Administración Municipal, pero a todos nosotros. Es el centro de Yopal, estamos hablando de que Larradura es el centro de Yopal, así que tenemos que ponernos manos a la obra, crear ojalá el alcalde nos apruebe una mesa de trabajo que vaya empezando a darle soluciones a cada una de estas problemáticas que viven nuestros comerciantes del Parque Larradura. Es inconcebible que 110 familias que viven directamente de esto, yo creo que es un poco más, unas 150 familias que viven directamente de esto, vamos hablando aproximadamente de unas mil personas que están viviendo directamente de lo que se genera acá en la Plaza Larradura, no tengan una solución. Un abandono institucional que desafortunadamente viene de muchos años atrás, pero que con esta Administración estoy seguro, contando con el apoyo del doctor Luis Eduardo Castro, en cabeza vamos a, o se van a empezar a darle soluciones. Desde el Consejo estamos prestos, o estoy presto, hablo a título personal, a ayudar en cada una de las cosas que sean para el mejoramiento de nuestro Parque Larradura. Consejero, uno de los problemas también que se han venido presentando en este sector es que también muchos de los que utilizan estos establecimientos comerciales o locales no pagan el canon de arrendamiento. ¿Qué conocimiento tienen ustedes frente a eso? Es cierto, es cierto. Miren, hay una deuda muy grande hacia el municipio, no solo hacia el municipio, sino también hacia NERCA y otras instituciones también, hay una deuda muy grande. Pero los comerciantes han sido claros y han dicho, nosotros estamos dispuestos a pagar un canon de arrendamiento, a pagar una Administración, pero que la Administración se note, se sienta y que realmente hagan las mejoras que necesita el Parque Larradura. ¡Gracias! ¡Gracias!